Mi diócesis es así. En el tercer piso encontramos las oficinas de economato diocesano, fondo sacerdotal, cooperativa sacerdotal, la secretaría del Instituto de Teología y Pastoral Benedicto XVI, tribunal y notaría eclesiástica, dependencia encargada de la autenticación y corrección de partidas de bautismo, confirmación, matrimonio y defunción. En el siguiente piso se encuentran las oficinas administrativas de la Fundación Parque Cementerio Jardines de Armenia, entidad que ofrece servicios funerarios, previsión exequial, salas de velación y parque cementerio. También se encuentran las oficinas de la Delegación del Matrimonio, la Vida y la Familia, donde se brinda atención psicológica y orientación familiar. En la primera planta se encuentra el Auditorio, la Capilla de la Inmaculada y el Museo de Arte Religioso Jesús Martínez Vargas. En el almacén litúrgico encuentras las imágenes, estampas, rosarios, libros y muchos otros artículos religiosos a precios asequibles para los fieles. Frente al Centro de Servicios Diocesano está ubicada la Casa de la Solidaridad, edificio donde funciona la pastoral social de la diócesis de Armenia y las distintas pastorales que la integran, como pastoral del migrante e itinerante, habitantes en situación de calle, pastoral rural y de la tierra y anahuim. Al ingresar al edificio se encuentra el comedor de la Mesa Diosesana de la Solidaridad, la cual brinda almuerzos a personas con bajos recursos y población vulnerable. En el segundo piso está el almacén de ropa Cáritas, en el cual se ofrecerá ropa y otros artículos nuevos y de segunda a precios muy bajos. En el tercer piso se encuentra el Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales, conformado por el área de prensa y producción audiovisual, la emisora La Voz de la Esperanza y la productora Spey TV. En el Centro de Servicios Diocesano participamos dinámica y orgánicamente en la edificación de nuestra comunidad y contribuimos a la renovación constante de todos sus procesos de formación y estructuras de comunión y de servicio, trabajando hacia la configuración de una diócesis misionera, evangelizada y evangelizadora. Mi diócesis es así.